Luna, dile tú que tú eres la única que la puede mirar Luna, dile tú que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje, cuando la marea es tu alta, fuiste estrella que vas Cuídala, mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me verás, pero tú sí estarás Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro Y espero te cuide bien Sé que donde estés te acordarás de todo lo que contigo pasa Cuídala, mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me verás, pero tú sí estarás Dile que no me verás, pero tú sí estarás con otro